La vida es breve, es estrecha, todos en el fondo estamos obligados a vivir una sola, es decir, cada vez que tomamos una opción tenemos que dejar otras y por lo tanto la vida es una reducción permanente un poco de nuestras posibilidades y nuestro campo porque al elegir pues descartamos también. Pero la imaginación nos permite que a pesar de haber elegido una cosa sigamos pensando y de alguna manera compartiendo la vitalidad de aquello que hemos descartado. La imaginación multiplica nuestra alma, nos permite vivir vidas distintas y si somos varones pues la vida que puede llevar una mujer, si somos mujeres la vida que lleva un hombre, si somos sedentarios la vida que lleva alguien que vive siempre corriendo el mundo y los que corren el mundo pues la vida del trabajador o del erudito que está siempre en el centro. Por eso la lectura y las artes de la imaginación nos proporcionan el placer de saber que nosotros podemos salir y multiplicar, ensanchar nuestra alma y vivir más vidas que esa vida estrecha que nos toca, digamos, porque no nos queda más remedio. La imaginación funciona pues eso, en una casa cuando has preparado la comida pero luego pones una florecita encima de la mesa para darle una sorpresa a la persona que va a comer contigo o las madres que inventan mil cuentos para contárselo a los niños, etc. Y el niño entonces ya empiezas a ver lo que es la imaginación también. Bueno, todo eso está constantemente en nuestra vida. O el amigo que llega a la barra del bar a tomarse una cerveza y cuenta una historia que es mitad mentira, mitad verdad, que todo el mundo ni se la cree ni se la deja de creer pero se lo pasa muy bien escuchándola. Todos en el fondo somos pequeños poetas de nuestra vida. Los grandes poetas lo que diferencia es que son poetas de la vida de todos. Entonces nosotros cada uno poetizamos un poco a nuestro alrededor pero todos introducimos un elemento poético. Todo el mundo. He seguido un camino, conozco personas que han seguido caminos que a mí me gustan, pero eso no quiere decir que no haya otros que estén bien. El humorista irlandés Bernard Shaw decía no hagas a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. Ellos pueden tener gustos diferentes. Bueno, pues esto es verdad. Tampoco es obligatorio el hacer a todos, a todo el mundo que haga lo mismo, ¿no? No.